4.20. La sin costo para todos ustedes y en el Facebook, búscanos como Ayuda Saludable Jesúa y si mi nombre es Rosy Velarde y si así me lo permites, aquí voy a estar durante esta hora transmitiendo para ustedes. El día de hoy con un tema súper padrísimo que les va a encantar, vamos a estar hablando acerca de problemas de la piel, de los más comunes, pero que tienen que ver con nuestra rutina de limpieza, que es muy importante porque entonces las mujeres, uy, de repente muy bonas, muy maquilladas, llegan en la noche ya con el maquillaje ya, bueno, que ya desapareció, pero con un kilo de polvo y de cosas que tenemos en la piel y así nos dormimos, no saben el daño que le estamos haciendo a nuestra piel. Ese es el tema del día de hoy, así es de que a participar hay regalos para todos ustedes. Y en la línea de teléfono ya tengo a Josué Alcaraz. Josué, ¿cómo estás? Muy buen día. Rosy, muy buenos días, buenos días y lluviosos acá en el estado de Michoacán, acá en Morelia, Michoacán, donde estamos transmitiendo, pero con mucha alegría y como siempre, ¿verdad? Con ese toque, pues, de, como lo hemos dicho, de la enseñanza para todas las personas que de alguna manera quieren un consejo naturista o quieren vivir de una manera más natural, ¿verdad? Salirse un poquito de la situación industrializada en la cual nos está llevando la vida diaria, pues bueno, aquí tenemos una de las opciones. Y como siempre, pues, obviamente listo y preparado para hacer el tema del día de hoy, que es muy importante para conservar tu piel en buen estado, ya que la piel es uno de los órganos, es nuestra frontera, es nuestra presentación, es nuestra protección ante la naturaleza, ¿verdad? Así es, y es nuestra carta de presentación, como bien lo dices, y me he encontrado con muchas chicas, con muchas señoras, que tienen realmente problemas en su piel y lo único que hacen es taparlas o intentar taparlos con maquillaje. Y créanme, señora, no se ve padre, ¿eh? Hay que primeramente, yo siempre he dicho que la piel, para poderla maquillar y que tu piel esté lo sana, hidratada y demás, es como una pared en donde está llena de humedad y salitre. Entonces, si tú dentro es, en esa pared de salitre, que está llena de humedad y salitre, tú la pintas, bueno, ¿qué tal se ve? Fatal, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si le damos una buena rezanada, queda lisita y entonces ahora sí aplicamos la pintura que deseamos, va a quedar un color parejito y va a quedar muy bonito. Es más o menos lo que yo siempre digo acerca de la piel, entonces es muy, muy importante, sobre todo empezar con una muy buena rutina de limpieza. Recuerden que la limpieza de la cara, sobre todo porque es la que más exponemos al mundo y aparte, bueno, la maquillamos y demás. Imagínense, durante todo el día, todas las partículas de polvo, smog, grasa y todo lo que se va quedando ahí. Entonces, ¿qué pasa? El poro se tapa, se empieza a llenar de mugre y de grasa, no nos lavamos la cara, no tenemos una rutina adecuada de limpieza y entonces empiezan a salir esas erupciones terribles y que lo único que hacemos después es luego andarnos lavando la cara con un jabón que por muy neutro que sea, cuando tiene químicos, sosa cáustica y demás y grasa de cerdo, nos va a empeorar y nos va a resecar mucho más la piel y nos va a llenar de grasa y en fin. Así que hoy la naturaleza nos brinda una gran oportunidad y Jesús ahí sí aprovecha esa naturaleza para crear productos que te van a ayudar muchísimo a tu rutina de belleza. Así es de que hay que cuidar nuestra piel, es el tema del día de hoy y dejo el micrófono abierto para que José nos empiece a platicar un poquito de los problemas más comunes y más evidentes que tenemos, que a veces parecen muy simples, pero de veras una persona que tiene a veces problemas como el acné, como barritos, que se empieza a arrugar a una edad muy muy joven, a veces yo veo gente de 40 años que la verdad su piel aparenta de 60, entonces eso tiene que ver con nuestros cuidados. Así es de que José te dejo el micrófono abierto y bueno, antes invito a la gente a que participe el 3647-1883-018-727-5420. Ahora sí, José, el micrófono es para ti solito. Sí, gracias, Rosy. Bueno, como mencionábamos al inicio, pues la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿verdad? Que nos cubre y nos protege, obviamente. Y es importante también para mantener todos los líquidos corporales dentro de él, ¿verdad? Previniendo la deshidratación, nos protege contra bacterias y virus que nos pueden causar infecciones, nos ayuda a percibir el mundo externo, o sea, si hace frío, si hace calor, si está húmedo, si está seco, nos regula también la temperatura del cuerpo y algo muy importante, elabora la vitamina D cuando estamos recibiendo el sol, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que nos irrite, nos obstruya o inflame, pues obviamente puede causar síntomas como ya los hemos conocido, el enrojecimiento, la hinchazón, el ardor, la picazón y algunas veces alergias, ¿verdad? Dependiendo de la composición genética y de ciertas enfermedades del sistema inmunológico, pues pueden provocarnos un poquito de salpullido, urticaria y muchos, muchos problemas, ¿verdad? Como el acné, que es una parte de la belleza dentro de nuestra piel y bueno, que cuando nos sale esta enfermedad, pues bueno, también nos empieza a afectar, no nada más física, sino emocionalmente también, ¿verdad? Entonces hay que siempre estar protegiendo, nutriéndola, que obviamente cuando aparece todo este tipo de trastornos, pues bueno, hay que promover una irrigación correcta de sangre a esa zona de la piel, ¿verdad? Cuando la piel, pues obviamente se nos queda sin brillo y sin color, pues bueno, obviamente nos está faltando muchos nutrientes, ante ellos pues el consumo de verduras y frutas, ¿verdad? Las frutas ofrecen vitaminas y antioxidantes que obviamente combaten todos los radicales libres y bueno, consumir también, controlar el consumo obviamente de embutidos, carnes y grasas, evitar los excesos de café, las personas que toman muchísimo café, bueno, ahí tienen una forma de controlar su piel y luego pues obviamente la piel empieza también a tener problemas. Y bueno, obviamente también esto nos va a perjudicar en la absorción de minerales y de vitaminas, ¿verdad? Hay que hidratarla, hay que beber ocho vasos de agua diariamente, que eso es algo muy importante. Si no lo hace de esta manera, bueno, pues su piel como mantiene la hidratación dentro del cuerpo, pues obviamente empezamos a verla más arrugadita, ¿verdad? Y bueno, cuando obviamente no tenemos estos cuidados, pues obviamente también le adherimos, como decía Rosy, todos los cosméticos que regularmente en el caso de la mujer se utiliza y bueno, en el caso de algunos hombres también que lo utilizan. Pero esto de los cosméticos, pues obviamente se duermen porque llegas tarde, llegas cansado, te duermes sin retirar totalmente el maquillaje, los residuos causados por contaminación, más si andamos por ahí en el centro de la ciudad, ¿verdad? Que hay mucha contaminación y bueno, esto también nos va llevando pues obviamente a llevar la exposición, a llevar pues mucho desperfecto a nuestro piel y uno de los enemigos cuando no se toma considerablemente, pues es la excesiva exposición al sol. Sabemos que el sol es un alimento también, pero que si no se lleva o no, si no se toma cuidadosamente, al igual que todo en la tierra, ¿verdad? Si nosotros tomamos demasiada agua podemos causarnos un problema, si tomamos, comemos en demasía, o sea, comemos en exceso también nos vamos a causar un problema. El sol es uno de los mejores regeneradores que hay, pero hay que tomarlo con precaución y en ciertas horas, ¿verdad? Que lo hemos dicho también. Entonces hay que limpiar la piel por las mañanas y por las noches, aplicar inmediatamente cremas adecuadas para tu tipo de piel, para tu edad, y para los problemas específicos que puedas tener, usar el protector solar que esto nos ayuda, ahí podemos usar mucho el aceite de coco que trae un protector solar muy bueno. Y bueno, ya de ahí vamos a ir abordando pues los productos que Jesús ahí sí ha elaborado precisamente para todos estos problemitas de la piel, ¿verdad? Que nos ayude con todos estos trastornos, Rosy. Así es, en tu rutina lo más importante tiene que ser a la conciencia que tú debes de tener en cuidar tu piel y también una rutina adecuada. Normalmente nuestra piel la tenemos que limpiar, la tenemos que exfoliar, refrescar, hidratar para que entonces esté suave, esté tersa, protegerla. Son muchos los factores y lo que tenemos que hacer. Así que el día de hoy te invito a que participes con nosotros porque tenemos obviamente regalos para ustedes que tienen que ver con eso. ¿Quieres estos productos de Jesús ahí sí para empezar a tener una piel lo sana, cuidada y que aprendas a cuidar tu piel? Bueno, pues aprovecha porque el día de hoy puede ser tu oportunidad de que los ganes. Así es de que participa, está Jess en las líneas de teléfono 3647-1883-01-800-727-5420 la da sin costo. Estoy ya lista en el Facebook, aquí apuntando todas y cada una de sus participaciones. Búscanos como Ayuda Saludable Jesús ahí sí. Y bueno, pues ahí también vas a estar anotado. Vamos a la pausa. Es la primera, así es que todavía hay chance. Es muy, muy breve. Ya son las nueve con dieciocho, si nos acabas de sintonizar, pues bienvenido. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de www.redimujer.com.mx o tal vez en su casita en el 1040 de amplitud modulada o en el coche. O qué tal si estás ahí escuchándonos en todas esas tierras bonitas a través de Fiesta Mexicana, Tlana y Tamazula. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Ya me están llegando todos sus mensajes aquí en el Facebook a través de Ayuda Saludable Jesús Aisy. Y bueno, ya también Jess está ahí muy atenta recibiendo todas sus llamadas al 3647-1883-01-800-727-5420. El regalo del día de hoy, bueno, mujercitas, y también para los caballeros que ya deberían, aunque de repente el machismo no los deja y demás, pero una rutina de limpieza. La limpieza es limpieza y la piel se ensucia igual hombres y mujeres. Así es de que no importa. O sea, ustedes deben tener también esa rutina de limpiarse su cara, de exfoliarse dos, tres veces por semana, usar un protector solar, cuidarse su piel. Y qué creen, hoy tengo un paquete maravilloso de Gesso Aisy, con, es más, déjenme contarlo, son uno, dos, tres, cuatro, cinco productos que van a ser parte de tu rutina diaria. Así es de que participa, porque el día de hoy el regalo está padrísimo. Si tienes de repente por ahí un regalito que dar, créeme, vas a quedar muy bien. Así es de que a participar. Muy bien, antes de irnos a la pausa, bueno, pues, José nos estaba platicando algunos de los problemas de los más comunes que tenemos, que son el acné, que normalmente, y de la, de todo esto, todos los problemas y todas las enfermedades, sea de la piel o sea de lo que sea, ya sabemos que son por malos hábitos. Debemos de consumir agua, debemos de consumir frutas y verduras, debemos eliminar las grasas y las chatarras. Todo eso tiene que ver también con todo lo que nuestra piel, obviamente, pues, nuestro cuerpo quiere sacar todo lo que no necesita, todo lo que de alguna manera es suciedad y es porquería, pues, a veces lo saca por la piel. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a cómo cuidarla, empezando obviamente por cuidar nuestros hábitos alimenticios y cuidar nuestros hábitos de limpieza, que son súper, súper importantes. Aunque nos deflojara, señora, de veras, laven, si ustedes lo hacen todos los días, se van a dar cuenta que realmente nos llevamos, que serán unos 2, 3 minutos en lavarnos y hacer toda nuestra rutina de limpieza, de veras, vale mucho la pena. Muy bien, José, vamos a empezar con esta parte de la limpieza, porque Jesús ahí sí elabora un shampoo facial que realmente es maravilloso. Yo hace rato decía que la mayoría de las personas, por hábito, por ignorancia, por lo que sea, usan el jabón que tienen en casa, que compran en el súper, que es casi siempre tienen sosa cáustica y grasa de cerdo, que eso nos lleva a tener una piel mucho más dañada que lo que queremos tenerla. Porque si ustedes se dan cuenta en el baño, toda esa mancha blanca que ven pegada, bueno, pues, esa también queda pegada en su cara. Entonces, Jesús ahí sí elabora un shampoo facial maravilloso y quiero que me hables de los ingredientes y cómo es que funciona, José. Sí, gracias, Rosy. Efectivamente, uno de los ingredientes de este paquete o uno de los productos que forman este paquete es el shampoo facial, como lo mencionas. Este está hecho de caléndula, está hecho de cola de caballo, tiene manzanilla y tiene sábila o lo que conocemos como aloe vera. ¿Qué va a hacer este shampoo facial? Precisamente va a empezar a hacer una limpieza profunda en lo que es en la zona de tu piel. Hay que utilizarlo de preferencia en la mañana y utilizarlo en la noche. ¿En la mañana por qué? Bueno, pues porque en la noche también tenemos residuos, obviamente, de grasa que a través de cuando estás dormido, bueno, pues estás sacando, tu piel sigue funcionando. Si hace calor, pues con mayor razón, ¿verdad? En la zona de Guadalajara específicamente, pues es una zona caliente. Bueno, ya prácticamente en todos lados hace demasiado calor, ¿verdad? De acuerdo a estos trastornos o a estos reacomodos que está teniendo la tierra. Bueno, pero ahí obviamente hay que usarlo en la mañana y hay que usarlo en la tarde. Y esto pues sería lo ideal para que tú tengas este proceso. Ahora, el gel en el cual está hecho, este shampoo facial es un gel natural, hecho de algas marinas, obviamente, y esto pues también, además de que te va a limpiar tu cara, pues te va a rehidratar, ¿verdad? No tiene sal prácticamente. Realmente sabemos que muchos de los shampoos que usualmente se compran tienen sal, como conservarán, o sea, el labrato de sodio. Y esto pues obviamente nos causa problemas a nuestra piel. O sea, por un lado estamos ayudando, pero por otro estamos perjudicando, Rosy. Así es. Bueno, esa es la primera parte de la limpieza. Es lavar nuestra cara, tú la humedeces, te pones un poquito de gel en tus dedos y entonces distribuyes en toda tu cara y lo enjuagas. Secamos simplemente con una toalla presionando nuestra piel un poquito, sin tallarla, sin jalarla. A veces he visto chicas que se hacen la limpieza. Y bueno, agarran la toalla y ya les tiran a la piel. Y yo, no, la vas a hacer hacia abajo, la estás aguadando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente presionar con nuestra toalla para quitar la humedad. Normalmente en nuestra piel, bueno, genera todas esas partículas y células muertas. Y para quitarlo, bueno, pues tenemos un maravilloso exfoliante hecho a base de nuez. Y bueno, pues ya José nos estará ahorita diciendo cómo es que debemos de aplicarlo y cómo es que funciona. Así es de que, José, por favor, dinos cómo es que este exfoliante de nuez nos puede ayudar a regenerar piel nueva. Sí, efectivamente, el exfoliante de cáscara de nuez es un limpiador profundo del cutis que nos va a eliminar los puntos negros y células muertas por los exfoliantes naturales. Obviamente, entre ellos, pues obviamente, toda la cáscara. Quiero decirle que para poder extraer la cáscara de nuez, así se le llama, se muele toda la nuez completa, se pulveriza, no es nada más, obviamente, lo que es la cáscarita. Y bueno, pues se siente un efecto hidratante y suavizante, ¿verdad? Ya que también contiene sábila y procuramos que sea la sábila orgánica para que obviamente, pues tengas este gran beneficio. Y la fórmula exfoliante, pues está hecha principalmente a base de esta cáscarita y como es un exfoliante natural, adecuado para eliminar las asperezas y además, pues trae el aceite de la nuez extraído que ayuda como un agente anti-envejecimiento de la piel por su alto contenido de vitamina E. Y bueno, el exfoliante también contiene ingredientes con ventajas similares a la nuez. Obviamente, que es nuez moscada y esto lo sabemos todos, que la nuez moscada es un regenerador celular, ¿verdad? Además de que pues también contiene lo que es el exfoliante, la caléndula, contiene cola de caballo, contiene lo que es una plantita que se llama lengua de vaca, que nos ayuda muchísimo y este, pues, este exfoliante nos va a ayudar, como le mencionaba, a que empiece a tener toda esa impureza, sacar, 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 de manera que quede su piel muy limpia, Rosy. Así es, entonces, para que usted vaya más o menos checando y vaya apuntando, señora, rutina de limpieza por la mañana y por la noche, lavar nuestra cara con el shampoo facial de Kistu Aisy. Paso número 2, de 2 a 3 veces por semana, por la noche, vamos a exfoliar con ese exfoliante hecho a base de cáscara de nuez, que está, ya dijo José, que muelen toda, toda, toda la nuez para entonces aprovechar todas. Obviamente tiene grumitos, hay que humedecer la cara, ponemos exfoliante en nuestros dedos y empezamos a distribuir de forma circular en toda nuestra cara para poder empezar a retirar toda esa piel muerta. Usted va a ver cómo se hacen como taquitos. Estamos retirando toda esa célula que ya no sirve y obviamente no podemos estar retirando esa piel todos los días, por eso tiene que ser de 2 a 3 veces por la noche. ¿Por qué? Porque como retiramos nuestra piel queda muy expuesta, entonces al otro día salimos al sol y nos podemos manchar. Pero para entonces regenerar piel y poderla proteger, tenemos también un bálsamo de baba de caracol. Platícanos de él, José. Bien, este bálsamo de baba de caracol, además de sus propiedades curativas y revitalizadoras, obviamente nos va a ayudar también a nutrirla porque tiene proteasas, tiene enzimas fribonolíticas, se llama esto, tiene elastina, tiene antibióticos naturales, tiene alantoína, tiene colágeno, tiene ácido glicólico, tiene abundante vitamina A y vitamina E, que sabemos que esto es pues obviamente un nutriente exquisito para nuestra piel, ¿verdad? Y bueno, también esto nos va a ayudar a regenerar las células, nos va a ayudar a estirar la piel, a oxigenar y nutrir los tejidos, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la dermatología y la cosmética, la baba de caracol cuidadosamente combinada con las otras sustancias que estamos hablando ahorita, es sin duda una mina de juventud para nuestra piel, ¿verdad? O sea, retarda el proceso de envejecimiento de los tejidos, nos protege de la acción antioxidante de los radicales libres y es un agente eficaz en la lucha contra el acné, contra las manchas de piel, las arrugas y las estrías, o sea, de tal manera que lo puedes aplicar también si tienes estrías, si tienes abundantes arrugas o si tienes algunas manchas en la piel que no sean tan profundas, esto te los puede ir eliminando. Una pregunta nada más antes de irnos a la pausa, ¿el bálsamo se usa todos los días, José? No, el bálsamo se va a usar regularmente... El día que exfoliemos. El día que exfoliemos, sí, y solo por las noches el bálsamo. Excelente, entonces ya vamos bien, ¿eh? Vamos bien con esa rutina. Lavar nuestra cara todos los días, por la mañana y por la noche, con el shampoo facial. Después, dos o tres veces por semana, por la noche, vamos a utilizar nuestro exfoliante para retirar células muertas, para quitar todo eso que ya nos sirve en nuestra piel. Como la exponemos mucho, vamos a aplicar nuestro bálsamo de baba de caracol de Jesúa Isi para poder regenerar piel nueva, para empezar a estimular nuestras glándulas de nuestra piel y entonces tener una piel lozana. Y eso, bueno, se va a utilizar el bálsamo de baba de caracol solo después de la exfoliación y es también por la noche. Regresando, bueno, todavía nos quedan dos productos más que están padrísimos y que hasta se me antoja comérmelos de lo sabroso que se ven y que se escuchan. Así es de que, bueno, te invito a que participes con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa. 36 47 18 83 018 107 27 54 20 en el Facebook. Ayuda Saludable Jesúa Isi. El día de hoy vamos a aprender cómo tener una muy buena rutina de limpieza y cuidado de la piel. Vamos a la pausa. Ya son las 9 con 33. Esta es en Ayuda Saludable. Hoy aprendiendo cómo tener una muy buena rutina de limpieza, del cuidado de nuestra piel, de nuestra cara, que normalmente solamente queremos que se vea linda y entonces cubrimos las mujeres con el maquillaje, todas esas imperfecciones, esas manchas, ese acné, esos puntos negros. Entonces, no, no, no. Tenemos primeramente que irnos a la raíz del problema. Recuerden que también en esta parte de la limpieza a veces hay una como crisis de curación que José sabe decir. Así es de que si tú empiezas a hacer este tipo de rutina y te llenas un poco de espinillas, es normal, eh. Estamos sacando a profundidad todas y cada una de cada poro. Estamos sacando toda la mugre, toda la grasa. Así es de que no se me desesperen. Denle tiempo al producto a que empiece a retirar desde lo más profundo, desde las capas más profundas de nuestra piel, toda esa suciedad y toda esa grasa. Para que no se me vayan a desesperar y digan, no, oye, me salieron espinillas. No importa. Es normal, a todos nos pasa. A mí ya me pasó, gracias a Dios, pero ya pasé por eso. Así es de que ya ahorita, este, disfruto de una piel sin acné y demás. Pero obviamente cuando empiezas a hacer una rutina de este tipo, es normal que empiecen a salir desde raíz toda esta grasa. Así es de que a participar para que se lleven este paquetazo del día de hoy, que es para que tengan una piel muy bonita, muy hidratada, muy lozana. Y entonces, sí, si de repente te pones por ahí el polvito y quieres lucir linda, pues lo vas a lucir mucho mejor. Participa a 3647-1883-018-0727-5420. Gente bonita del Facebook, aquí estoy muy atenta, apuntando a todos y cada uno de ustedes. Solamente díganme de dónde son. Y si por ahí tienen un nombre extraño en el Facebook, pónganme su nombre normal para que a la hora de que lo recojan, pues sea con su nombre de su credencial de lector. Muy bien, pues ya vamos en lo que es el bálsamo, ya lo pasamos. Ahora viene una mascarilla. Ahí tenemos dos tipos de mascarilla que les decía que se me antoja comérmelas, porque uno es de piña y kiwi. La mayoría de las personas, me incluyo, de edad no madura, es decir, un poco más jóvenes. Normalmente nuestra piel es de normal la grasa, sobre todo en la zona T, que es lo que es la frente, la nariz y el mentón. Ahí, bueno, nos brilla y damos el charolazo al mediodía, que qué barbaridad. Y para eso tenemos esta mascarilla hecha a base de piña y kiwi. Y tenemos otra para piel madura, que es de uva y menta. ¿A poco no se le antojó una cucharada, señora? Esta, estas mascarillas, bueno, ya José ahorita nos va a decir, ¿cómo es que tenemos que utilizarlas, José? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo es que se aplica? ¿Y cómo es que funciona en nuestra piel? Bien, Rosy, la de piña y kiwi, obviamente, como lo mencionábamos, es para piel grasa. Si tu piel es muy grasosa, bueno, pues obviamente sabemos que la piña la utilizamos para reducir la grasa en el cuerpo. Obviamente, si la aplicamos directamente a nuestro cutis, pues va a quitar lo grasoso, ¿verdad? Esta es una manera de poderlo hacer. Pero también combinamos lo que es el kiwi, que, bueno, pues la hará ver más bella, o más bello en el caso de que sea un hombre, ¿verdad? Y porque mejora el aspecto de la piel, la vuelve más joven, radiante, ¿verdad? Y además es una fuente natural de vitamina E, que es necesaria, pues, para proteger los daños que causan los factores externos. Ya lo hemos dicho, el sol, el agua, el polvo, la contaminación principalmente, todos los cosméticos que se usan, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente tiene mucha vitamina C, que es algo importante también para la regeneración del colágeno y para mantener la elasticidad de la piel. Esta es una de las mascarillas. La otra, pues, la de uva y menta, que obviamente nos va a ayudar, pues, para lo que es la piel desvitalizada prácticamente, la piel, que tiene muchísimos problemas con el avejentamiento, vamos a llamarlo de esa manera, que obviamente esto, pues, nos causa muchísimos problemas. Y tiene también antioxidantes, que obviamente nos va a ayudar a nutrirla. Y el aspecto de la menta tiene un efecto frío, que ayuda a refrescar y a recuperar, pues, obviamente, la firmeza de tu rostro, ¿verdad? Y bueno, obviamente la vas a aplicar sobre la yema de tus dedos y ligeros golpecitos, evitando en la zona de los ojos, porque como tiene menta, pues, si no, vas a empezar a llorar, ¿verdad? A llorar, ajá. Entonces hay que hacerlo ligeramente, aplicándolo. Lo dejas alrededor de 15 a 20 minutitos y con una toallita pequeña húmeda, pues, la vas quitando poco a poco, ¿verdad? Y esto, pues, obviamente te va a quitar. ¿Qué ingredientes tienen estas? Bueno, pues, tiene lo que es el extracto de lo que es la uva, tiene la menta piperita, tiene arcilla, que es algo importante, la arcilla, el barro, que es muy importante, y bueno, el agua bidestilada. Tan sencillo y tan simple como eso, ¿verdad? No tiene conservadores, no tiene químicos, no tiene nada. Es un producto 100% natural. Quiero hacer una anécdota aquí rápidamente, Rosy. Sí, claro. Ahora que estuvimos ahí en Estados Unidos, fuimos a un mall, lo que se le llama un centro comercial, pues, en español. Y por ahí unas personas de una marca, se llama Oro Gold, obviamente, por ahí me hicieron una demostración, ya ves que, pues, pasas y, a ver, mira, prueba esta crema y toda esta cuestión. Bueno, total, vi que eran productos muy buenos, estuvimos ahí platicando un poco con las personas, las asistentes de ahí. Nada más que los tratamientos, pues, sí me dejaron así súper sorprendido. ¿Verdad? Un tratamiento de ese tipo de Oro Gold, estamos hablando sobre los 1,600 dólares hasta los 6,000 dólares o hasta 8,000 dólares. Me quedé yo sorprendido realmente de los precios y lo más sorprendente fue que hay personas que los compren. O sea, cuando vi que unas personas pagaron 6,000 dólares, cuando vi que unas personas pagaron 2,000 dólares por cremas, dije, no, hombre, esto de qué se trata, ¿verdad? Bueno, la ventaja es de que este producto obviamente tiene un extracto de oro, ¿verdad? Que ahorita está muy de moda y que, bueno, se viene utilizando desde Cleopatra, por allá, cuando se ponía sus mascarillas de oro. Y, bueno, de ahí surge la idea de hacer todo este paquete, obviamente, porque, pero no tan precios como de este tipo, ¿verdad? Ahora que vemos los precios, obviamente son sorprendentes, señora, porque de otras marcas usted puede agarrar tan solo una sola crema y le va a costar ese precio. Y ni siquiera, déjame decirte que ni siquiera. Bueno, vamos viendo cómo vamos con nuestra limpieza. La mascarilla, bueno, ya saben, si tienes cutis graso, hay que usar la de piña y kiwi. Y si tienes un cutis un poco ya más maduro, que sientes que ya está deshidratado, las líneas de expresión más marcadas, hay que utilizar la de uva y menta. Después, ya para cerrar con broche de oro nuestro tratamiento, nuestra rutina, pues viene nuestra crema antiarrugas que ya mucha gente conoce, que ya todo mundo sabe que es mucho mejor y que tiene efectos mejores porque son naturales y no te hacen daño que el botox. Así que, bueno, háblanos acerca de este brochecito de oro que tenemos, que es la crema antiarrugas de Jesúa y sí, José. Sí, Rosy, esta crema tiene muchísimos beneficios. Obviamente, tiene la cola de caballo, tiene extracto de pera, que es buenísimo. Tiene árnica, que es un producto que nos va a regenerar y nos va a aumentar la circulación de sangre. La micro y la macro circulación, es decir, la micro circulación, lo que es en tu cara, tiene extracto de durazno también, que nos ayuda muchísimo, pues, para regenerar. Y bueno, las cremas es una base, es una base que tiene Jesúa ahí, es una base de una crema que es específica, que no es grasosa, que no le causa la sensación de grasa y además, pues, obviamente, tiene mucho chabacano y el chabacano, pues, obviamente, es uno de los productos que más nos ayudan a regenerar nuestra piel o a restirar nuestra piel. Y tiene, pues, obviamente, lo que es el extracto de la corteza de encino también, que es una planta maravillosa para poder restirar nuestra piel. Como ven, todo este producto, todo este paquete está hecho 100% natural, ¿verdad?, que no tiene conservadores y todos los productos que utilizamos son orgánicos. ¿Por qué son orgánicos? Porque se dan de una manera natural en la tierra. No tenemos que andarlos cultivando, sembrando, poniéndoles pesticidas, sino de esta manera, vamos, hacemos una ceremonia, cortamos toda la planta que se necesita con el permiso, obviamente, de nuestra madre tierra y de ahí elaboramos todos estos productos. Rosy. ¿Qué tal le pareció la clase del cuidado de la piel del día de hoy, señora? Padrísima, ¿no? ¿La repetimos? ¿La repasamos por si por ahí se le pasó algún dato? Ok. Paso número uno, dos, es el shampoo facial por la mañana y por la noche de lunes a lunes, señora. No hay descanso. Todos los días nos ensuciamos nuestra piel. Paso número dos, exfoliante de nuez, dos a tres veces por semana, por la noche. Esto va a hacer que retiremos piel, la podemos exponer un poquito, así es de que tenemos que usar un regenerador de piel y un protector solar. Esto es el bálsamo de baba de caracol. La mascarilla según el tipo de piel que tengamos, de piña y kiwi para cutis graso o de uva y menta para cutis más maduro y deshidratado. Bueno, pues tenemos que utilizar esta mascarilla de preferencia. Esa úsala en fin de semana, señora, que está tranquilita, que tiene la oportunidad de dejársela por ahí sus 15, 20 minutos, de darse el tiempo. Chiquiese, chiquiese, señora. Mire, de veras, cuando hace uno eso, tu autoestima se eleva, porque entonces te estás queriendo, te estás apapachando. Después, ya para cerrar con broche de oro, esa también, esa va todos los días también, ¿verdad, Josué? Lo que es la crema antiarrugas. Sí, correcto. Esa crema antiarrugas, como tiene también filtro solar de 50 uva. De día y de noche. Pues sí, puedes utilizarla en la noche, puedes utilizarla en el día y obviamente para que proteja. Claro. Porque cuando estás haciendo estos procesos, sabemos que quitamos todo ese proceso de envejecimiento de la piel y queda una piel renovada. Hay que protegerla, obviamente, del sol. Muy bien. Entonces, para finalizar nuestra crema antiarrugas todos los días, de lunes a lunes, es igual que el shampoo facial, es para cerrar. Así es de que ahí está todo el tratamiento. Usted se lo va a poder llevar y va a poder limpiar, exfoliar, refrescar, hidratar. Va a poder proteger, tener una piel muy lozana, reducir la apariencia de las líneas de expresión con este paquete maravilloso de Jesúa Isi. ¿Cuánto cree que cuesta señora? No, pues hasta risa. Ya con los precios que nos diste, Josué, de lo que viste por allá en Estados Unidos, ya esta risa nos va a dar. 420 pesos. ¿Qué tal? Súper económico. Es un regalazo. Si usted, por ejemplo, el día de hoy tiene que regalarle algo a mamá, algo a papá, ah, señora, por favor, si usted lo adquiere, hágame el favor de hacerle esta rutina y chiquear también al marido, ¿eh? Aunque no quiera y aunque reniegue, usted ponga el shampoo facial en la ducha y a la hora de que se estén bañando, órale viejo, ahí está, para que se limpie su cara y quede también muy guapo. Así es de que esta promoción la pueden aprovechar esta semana por tan solo este paquetazo de cinco productos por 420 pesos. Importante, que digan qué tipo de mascarilla tiene según el tipo de piel que ustedes tengan. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos para decirles dónde pueden adquirir esta promoción, estos productos de Jesú Aisy. Sigue participando. Estás en Ayuda Saludable. Ya son las 9 con 48. El día de hoy aprendimos a cómo cuidar nuestra piel y este paquetazo de Jesú Aisy que contiene cinco productos para ti, que es el shampoo facial, exfoliante de nuez, bálsamo de baba de caracol, mascarilla para la piel según sea grasa, piña y kiwi o madura uva y menta y la crema antiarrugas por tan solo 420 pesos. ¿Dónde lo puedes encontrar? Aquí en Guadalajara, en Cruz Verde 551, esquina hospital en el barrio de la Sagrada Familia, teléfonos 3827-3988, 3826-6460. Ah, por cierto, estos teléfonos hay que marcar porque ya están las consultas a la vuelta de la esquina para la gente de Tamazula que ya es la próxima semana, 10 y 11 de julio. Gente de Tamazula, 10 y 11 de julio. Es muy importante que marques aquí a Guadalajara para poder agendar tu cita. Repito, 3827-3988 y 3826-6460. En el grucho va a estar Josué 17 y 18 de julio, grullo 17 y 18 de julio. En el grullo, es en Plaza Santa Fe, local 38. Esto es en Urbano, Rosales, número 12. Teléfono 321-3875-683. Repito, 321-387-5683. Aquí puedes sacar tu cita para consulta el próximo 17 y 18. En Villa Purificación con la señora Dora Luz al 013-5737-5497. Porque en Villa Purificación va a estar el 25 y 26 de julio. Repito, 25 y 26 de julio. La cita hay que sacarla con la señora Dora Luz, Josué, o acá en Guadalajara. Puede ser en los dos lados. Ok. Ya coordinamos. Perfecto. Puede ser con la señora Dora o acá en Guadalajara. Excelente. Tienen dos opciones. Pueden marcar aquí en Guadalajara o pueden marcar con la señora Dora Luz porque el próximo 25 y 26 de julio estará Josué Alcaraz dando consulta. Tenemos también, bueno, pues allá en Tamazula con el señor Ramiro y la señora Carmen. Estos productos los encuentras en 16 de septiembre, número 108. Teléfono 358-4116-1170. En Los Ángeles, California, que esta semana me estuvieron preguntando que porque habían ido varias veces y habían encontrado cerrado. Me gustaría decirles que el horario es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ajá. Y que bueno, pues es muy importante que ustedes vayan en ese horario para que lo puedan encontrar abierto. Esto es de lunes a sábado, ¿verdad, Josué? Sí, de lunes a sábado. Excelente. Entonces, en Los Ángeles, California, nos encuentras en 2328 web Valencia, DR Fullerton, California, teléfono 714-9922-909 y 714-4636-331. En Zapotiltic, con Imelda Medrano, calle Acacia, número 10. En Colonia, Lomas de la Primavera, teléfono 341-124-2244 y 341-414-1979. Y en nuestra nueva tienda en Tijuana, en Boulevard Cuauhtémoc 123, Colonia Libertad, Parte Baja, frente a Soriana, en la Plaza Ferrocarril. Teléfono 682-4477. Teléfono 682-4477. Ahí van a poder adquirir su shampoo facial, el exfoliante de nuez, bálsamo de baba de caracol, mascarilla de pilla y kiwi o uva menta y crema antiarrugas por tan solo 420 pesos. Así o más económico. Este tratamiento, pues más o menos les va a durar, ¿qué serán, José? ¿Unos 3, 4 meses o un poco más? Sí, es un tratamiento más o menos como 3 meses. Sí, ¿verdad? Aproximadamente. Ok. Pues obviamente por ese precio le digo que yo me quedé sorprendido. Ya sé. De los precios que vimos ahí nada más de esa marca, digo, esa marca Oro Gold, creo que van a empezar a entrar aquí a México o sea, están en Europa, están en Canadá, están en Estados Unidos y México van a, no sé si van a abrir una sucursal lo que es en Guadalajara o en México, Distrito Federal, pero pues obviamente si allá cuestan 8 mil dólares, 6 mil dólares, 2 mil dólares, cremas de 300 dólares, digo, yo me quedé sorprendido, 30 mil pesos para arriba. Más sorprendido de que hay personas que lo compran, pues eso fue lo que me sorprendió más. Mire, aprovechemos lo que la naturaleza los brinda, aparte, pues nos da permiso de utilizar para tener una piel losana. Así es de que vayan a Jesús, ahí sí, esta semana y nos vemos, ¿qué será? Les voy a poner el reto más o menos en un mes y nos escriben a ver qué tal les fue, pueden poner qué les parece si se toman una foto antes, me la regalan en Facebook y después nos vemos con el después, se toman otra foto para ver cómo van con ese tratamiento, ¿les parece? Rápidamente nos vamos con las llamadas, Magaly Ruiz de Autlan está participando, Cindy González Martínez de Zapotitic, Lupita González de Tamazula, Marta Quintero Ramírez participa, Lizeth Valencia de Tamazula, Norma Irene Domínguez y también el señor Juan Lueva, no están participando, Blanca Yolanda Morales, Luchía Díaz, así se pone ya en el Facebook, Mónica Guzmán, para una persona que tiene infección en los oídos y está inflamado, ¿qué le se puede poner? Hay que ponerse una cataplasma de barro en la zona de su oído, o sea, abajo del oído, no directamente en el oído, abajo del oído, tenemos un canal auditivo, abajo de su oído, si se toca, se siente un poquito de dolor en la zona de cuello, es el canal auditivo, hay que ponerse ahí el barrito y hay que hacer con una cucharadita de aceite de olivo, le va a poner una plantita, una hojita de ruda y lo pone a calentar sin que hierva el aceite y de ahí se aplica unas gotitas, unas gotitas, dos o tres gotitas en cada lado, por lo menos dos veces al día y cada hora hay que estarse aplicando gotas de plata coloidal, cada hora, cada hora, mientras esté dormido, hasta que se quita el problema de la infección. Y para una mami que está amamantando y su pezón está muy inflamado y le duele mucho. Aceite de coco, es ideal el aceite de coco para ese problema. Muy bien, ahí está la respuesta, Cristi de la Cruz de Unión de Tula está participando, Margarita Márquez de Tuxpan, Jalisco, Manuel Arreola del Grullo, Marta Sánchez de Tamazula, cada vez tengo más gente forana y me fascina. Mi gente de Guadalajara, no se dejen ganar, ¿eh? Miguel González, 55 años, este, ah, ok, que para una persona de 55 años que tiene desviación de columna y no puede moverse, ¿qué puede hacer? Bueno, aquí nosotros utilizamos lo que es la técnica del bioplasma, ¿verdad? Lo que es el bioplasma inyectado que va haciendo una regeneración lo que es en el tejido conectivo prácticamente que es lo que nos mantiene unidos en la columna vertebral. Entonces, hay que utilizar esto, obviamente, si no se puede mover, veríamos la forma de que alguien fuera a la tienda y bueno, pues nos explicara más si tiene alguna radiografía que la lleve para poderla observar y de esa manera, pues ya determinarle un tratamiento más específico. Tenemos a Blanquita Silvia, dice, tengo manchas oscuras en la cara, ¿qué puedo hacer? Bueno, precisamente este tratamiento de belleza es para ayudar con ese proceso de las manchas, ¿verdad? O sea, empezar a quitar, a desvanecer todo este proceso, no va a ser una crema mágica, no hay cremas así de este tipo, más que las que tienen productos químicos, pero al rato, pues obviamente le va a salir más caro el problema, ¿verdad? Así es. Hay que utilizar las cremas y le va a utilizar mucho. Hay que ser paciente, hay que ser constante y tú vas a ver el resultado poco a poco de cómo esa mancha, por eso les digo que se toman una foto con el antes y el después, ahí van a ver si realmente está funcionando. Magdalena Figueroa está participando, Miriam Guillermina, él va Guadalupe Gutiérrez, dice, tengo días con un dolor bajo la costilla del lado derecho, me hicieron estudios, pero no se me quita el dolor, dicen que tengo el nervio inflamado, ¿qué puedo tomar? A ver, ¿de qué lado dices? ¿del lado derecho abajo de la costilla? Así es. ¿Cuál nervio inflamado? Ahí es un problema de vesícula, según por la situación como la que me está mencionando, es un problemita de vesícula, hay que tomar unas cucharaditas de aceite de olivo o haga algo muy simple, ¿verdad? Ponga jugo de toronja y aceite de olivo, cuatro onzas y cuatro onzas y tómeselo, y esto pues obviamente le va a hacer un poquito de soltura en su estómago, pero le va a limpiar la vesícula. Belinda Denise Pérez está participando, dice que si el bioplasma se puede tomar con algún jugo, claro que sí, mezclarlo, aparte sabe riquísimo. Angélica Flores dice, tengo puntos en mi nariz, dice que me recomienda, mira, con ese tratamiento, ahí los puntos negros se te van a quitar con lo que es el exfoliante de nuez, ahí hay que frotar un poquito más a la hora que te lo pongas, recuerda que el exfoliante va con la cara un poquito húmeda porque vamos a raspar, así que muy importante, estos productos el paquete es como va a funcionar, esa es la garantía de Sueisy, porque si nada más compran uno y luego el otro, así no garantizamos nada porque entonces no estamos limpiando todos los días, estamos exfoliando de vez en cuando y tal vez no estamos protegiendo como debe, entonces así es como está diseñado para que esto pueda funcionar, ¿sale? y con el tiempo se nos está yendo, rápidamente voy a empezar aquí a separar a toda mi gente bonita, aquí tenemos a gente de Tuxpan, de Tuxpan, tenemos gente toda esta de Guadalajara, para entonces poder llevar a cabo nuestra rifa, les recuerdo que la promoción de esta semana es este paquete padrísimo para el cuidado de la piel que tan solo cuesta cuatrocientos veinte pesos, me están preguntando José, para una persona que tiene hemorragia como si estuviera arreglando pero desde hace mucho tiempo, ¿qué puede hacer? Hay que hacer baños de asiento, baños de asiento con lo que es la corteza de encino, esto le va a ayudar muchísimo y ponerse un cataplasma de barro, lo que se le conoce como calzón de barro, en un pañal de adulto ponga barro y póngaselo y esto pues obviamente va a ir quitando ese proceso, va a ser un efecto astringente, ¿verdad? También me piden que repitamos las fechas rápidamente de las consultas. Muy bien, rápidamente, Tamazula, diez y once de julio, Grullo, diecisiete y dieciocho de julio, Guadalajara, veintiuno y veintidós y veintiocho y veintinueve y en medio de esas dos fechas de Guadalajara está Villa Purificación que es veinticinco y veintiséis, ahorita los vamos a publicar en Facebook para que por ahí las puedan ver o nos pueden llamar aquí a Guadalajara treinta y ocho veintisiete, treinta y nueve ochenta y ocho en caso de que tengan duda de alguna consulta, con mucho gusto les repetimos las fechas. Tengo aquí mis bonchecitos, así de que rápidamente saco mis ganadores. Aquí tengo a Marta Sánchez de Tamazula y tengo a Carla Hernández de aquí de Guadalajara. Ellos son mis ganadoras, hay que recogerla con una copia de su identificación. Parece que el día de hoy les fascinó el programa, a mí también. Aprovechen esta semana esta promoción por tan solo cuatrocientos veinte pesos y a cuidar esa piel. Muchísimas gracias a todo el equipo, gracias Toño, gracias Jess, gracias a ti Josué. Gracias, que tengan un excelente fin de semana y muchas bendiciones para todos. A Estados Unidos, hoy es la independencia de Estados Unidos, que la pasen excelente. Mi nombre es Rosy Velarde, te deseo un excelente fin de semana y recuerda que si lo que escuchaste te gustó, pásala.